Señores presidentes de filiales, presidentas y presidentes, señores vocales y notarias, señores invitados, señores de mucha, es un gran placer para mí, honorables vocales y notarias, su presencia en este tratamiento de nuestra candidatura a la presidencia del Colegio Dominicano de Montanos. La cual se celebrará el 31 de octubre del 16 de año 2020, cuando levantaremos la mano pito de voz. En nuestra gestión, el notariado dominicano continuará jugando un papel interpoderante en la vida social, política y económica de nuestro país. Y todos estamos comprometidos y comprometidas, obligados y obligadas, a preservar la más alta y claros principios de transparencia y la ética y la verdad. El notariado es una institución que sostiene y soporta la democracia, por lo que resulta imperioso el fortalecimiento como de la institucionalidad de la nación. Por esta ruta marcharemos con firmeza y decisión. El notariado es una institución de gran transferencia en la vida social e institucional de nuestro país. Y por ello tiene que trabajar coordinadamente con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y otras áreas del Poder Público. El notariado está constituido en un soporte, en un instrumento de ayudas y colaboración con el Estado, los operadores de la justicia, los magistrados, los registradores del título, con las instituciones públicas y privadas y con la ciudadanía en edad. En un sistema democrático, la seguridad jurídica es avalada, cultivada y confeccionada en buena parte por los ciudadanos. Somos reverentuosos de las leyes y de las instituciones. Y este ejemplo será transmitido a las nuevas generaciones de jóvenes para que las observarán y las estén. Durante los próximos dos años, trabajaremos unidos por la más preciada conquista profesional. En esta virtud estamos presentando los puntos esenciales en nuestra propuesta, que es vinculante con el agregado al tema novedoso con lo que hemos desarrollado. Y dentro de nuestra primera propuesta tenemos el fortalecimiento y la obligación y el cumplimiento de la ley 140-15 y sus honorarios, porque aún hoy tiene cinco años de nuestra ley. Todavía hay muchos testamentos del Estado, del sector privado, que todavía la misma no han sido representadas. Pero este gremio seguirá en la lucha de la ley 140-15 y su aplicación y sus honorarios. Gestionar todo esta ley para el aumento y aplicación de programas de ayuda, pensiones y migraciones de nuestro Colegio Dominicano de Notarios. El Colegio Dominicano de Notarios es una de las instituciones que más ayuda a sus miembros. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez es un niño incendido o de una operación, tal vez no hay nada, pero nosotros somos miembros que dependemos de nosotros mismos. Y nosotros como profesionales e independientes necesitamos también de esa alumna, de esa pensión y de esa obligación. Y el Colegio Dominicano de Notarios nunca se va a parar hasta poder conseguir esas pensiones y obligaciones para todos los miembros del Colegio Dominicano de Notarios. Fortalecimiento institucional en la educación, en la infraestructura y en la nueva oportunidad. Fue operatividad de nuestros filiales del Colegio Dominicano de Notarios. Actualmente somos 31 provincia, en el mundo. Pero de esas 31 provincias tenemos 26 locales comerciales por nuestros presidentes y presidentas de señales, que ellas son parte de nuestro caminar, porque nuestro colegio a día de hoy tiene 10.389 notarios colombianos. Esas presidentas y esos presidentes también luchan por la formación, la educación de nuestro notariado. Ahora, someter al Congreso Nacional lo que es la jurisdicción voluntaria o asunto no contencioso. Esta es la ley que nosotros tenemos un proyecto que vamos a someter ante nuestros legisladores. Es un proyecto que tenemos más de ocho años, llevando a nivel nacional de los no cargados y de la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo de la jurisdicción voluntaria? Que nosotros vamos a defender, que nosotros los tribunales no van a estar tan lleno, porque nosotros los notarios, que somos oficiales públicos, vamos a seguir trabajando. Y cuando decimos que vamos a seguir trabajando queremos decir que todos esos tipos de actos que nosotros hacemos y que los tribunales de nuestro país, únicamente y exclusivamente hacen los magistrados, es un voluntario. Donde nosotros, como notarios, oficiales públicos, tenemos la potencia también de hacer jurisdicción voluntaria al delimir conflicto, porque eso es lo que nosotros somos, anotarios de la paz. Gestionar ante el Poder Inductivo la aprobación de un reglamento que tiene 10 años, con la delicia 1935 y hoy son los 140 y 15, completamos 15 años. Y los gobiernos han sido aprobados. ¿Qué queremos? ¿Qué quieren, colegios? Que los datos que se realizan en las instituciones públicas y privadas vayan colegios mediante un sorteo y que todos los notarios podamos legalizar. No que las oficinas solamente en las bancas y otras instituciones de la voz, Laura, escúchame, ella tiene que irse y antes de irse quiere hacer una pregunta para el presidente. Le recordamos a los demás que este es un previo al acto.